Muy buenas tardes, buenas tardes de aquí Jacksonville en la Bella Florida. Hoy vamos a hacer unas fajitas de pollo. Las fajitas de pollo, yo piqué aquí muslos sin hueso. Vamos a hacer, porque tengo un evento, una entrega de comida, miren. Aquí ya piqué una. Yo compré este pollo, este tipo de pollo, el Tyson, bueno, aquí es un tipo de más fresco. Miren, estos son muslitos sin hueso, miren. Para las fajitas. Sin hueso, miren. Las voy a picar así en las fajitas larguitas. Y vamos a echarlos a la olla. Esto se hace con pechugas también. Todo eso que no sea con hueso. Todo eso está sin hueso. Miren, aquí. Nada más le digo que los picamos en tiritas, miren. Miren, en tiritas. Eso viene todo sin hueso. Miren. Así que vamos, lo ponemos a la olla. Aquí ya lo estoy haciendo. Luego que hoy viene el cliente a hacer una degustación del menú para unos 15 años. Es lo que quieren. Fajitas de pollo. Birria de res. Y aquí estoy adelantando. Aquí está el arrozito. Lo que voy a hacer son puras como degustaciones. Nada más como muestras de qué es lo que quiere el cliente. El cliente es lo que me pidió, miren. Espagueti. Aquí ya lo tengo. Miren, aquí están los frijolitos refritos. Y aquí tengo la birria ya cocinada. La carne de res tarda tres horas. Así que te da falta prepararla porque ya está cocinadita, miren. La carne de res tiene que quedar suavecita, miren. Miren, así se tiene que desbaratar. Miren. Miren. Esto es hoy sábado y para de 15 días ya es la fiesta. Son 15 años que vamos a llevar la comida y eso es lo que me están pidiendo. Es birria de res, o sea, barbacoa de res. Frijoles refritos que los tengo ya aquí preparados, falta acomodarlos. Aquí está el espagueti, el arroz rojo, las fajitas. En esa vamos. Miren, aquí tenemos los pimientos. Los pimientos amarillo y rojo porque no encontró el verde. Así que nada más con eso le vamos a poner y cebolla. Para sazonar vamos a ponerle pimienta, miren. Pimienta negra. Aquí le echamos para sazón. Y le vamos a dar para quedar nuestro color, el nortomate, miren. Este es caldo de nortomate. Así que ahorita tengo aquí toda la estufa llena de rollitas, de mejorjes, miren. Está ahí en la hora de la cocinada. Vamos a cocinar con puras muestras. Es lo que quiere el cliente y son las muestras para que al ratito venga a probarlas. Y al dar el visto bueno de lo que va a recibir el día de su fiesta, va a darle a sus invitados. Bueno, les digo que aquí ya pusimos pimienta y le pusimos el nortomate. Y como se cocina el nortomate. Este. Este, este para que le den. Miren, hasta aquí vienen las fajitas, vienen las recetas de las fajitas, miren. Fajitas al anor. Así que, ahora estamos en plena curación porque quieren su menú. Miren, aquí está lo que se va a hacer. Comida para 200 personas, estimado para septiembre 23, barbacoa de res, arroz rojo, frijoles, refritos, pintos, espagueti, fajitas de pollo. Aperitivos, también falta hacer el taco dorado. Y picar los complementos, que es cilantro, cebolla. Miren, aquí tengo ya lo que voy a terminar de picar. Esta es la col blanca y la col morada. Y por allá anda la sanoría. Miren, aquí tengo las bolsas de estos. Para darle sabor, color a nuestras fajitas. Miren, aquí están los entregos. De el menú para el sábado 23, miren. Septiembre 23. Entonces, estoy haciendo la degustación. Ahorita estoy haciéndolo para que venga el cliente y pruebe su... Lo que va a dar para su comida. Porque el que paga, manda. Ya ven, ya la he dicho. Eh, miren. Así que miren. Miren, aquí ya hemos picado el amarillo. Hay que hacer picar los rojos también. Miren, lo característico de la fajita es cortar las cebollitas, la carne. Todo en tiritas o en julianas. Miren, todo es en tiritas. Aquí ya tengo... Hay que curarle. El tiempo se me va. Tengo las cebollitas. Aquí como es carne maciza, esto sale rapidito. Esto ya pasaron 10 minutos de carne aquí. Así que ya le vamos a poner los pimientos y la cebolla. Miren, lleva suficiente cebolla. Y ya les digo. Picadita en plumita o en julianas, miren. Así en tiritas. Miren, así están quedando. Y aquí le puse más pimienta, miren. Y más nor. Porque sentí que le faltó. Ahora sí ya le ganamos, miren. Le puse para esta cantidad. No es mucho. Son como 2 libras de carne de... Más o menos, déjenme ver cuántas libras. Fueron 3 libras. Casi 4 libras de muslos de pollo. Sin hueso. Miren. Y le puse 2... 2 chiles grandes. Amarillos y 2 rojas. Con una cebolla grande y la otra mitad. Fueron cebolla y media de... Para las fajitas. Y no se le olvide el sabor que les digo. Que es ponerle pimienta. Pimienta y el nor. Aquí ya viene la receta en estas... En estas botellas grandes del nor. Miren, ahí viene ya la receta. Entonces, miren. Esta es la receta que estamos haciendo. Para las fajitas de... Una fiesta. Esto nomás es nuestra. Una muestra de lo que voy a entregar. Y esto, como les digo, que se cocina rapidito. Por lo mismo de que es verdura. Y la carne maciza. Para la carne maciza no necesita mucho. Miren, esto es de... Otros 2, 3 minutitos y ya quedó. Son 2.30 de la tarde. Vienen a las 6. A hacer la degustación de... El menú. A las 6 vienen. Entonces, quedan todavía 3 horas. Pero todavía me falta hacer... Los taquitos dorados. Aguisar la birria. Y el esposo de la clienta que me contrata. Para hacer los eventos grandes. Quiere chiles rellenos. Así que aquí ya tengo los chiles frititos. Ya nomás listos para capearles. Meterles el relleno del pollo. Tengo... O sea, esos son detalles que hay que acabar. Que hay que hacer. Pero aquí estamos, bendito Dios mío. Y estas ya quedaron las fajitas. Estas fajitas son rapiditas. Rapiditas, rapiditas quedan. No, no. Es que no hay que dejarlas que se cocinen mucho. Porque si no, se bate. Nuestra verdurita debe estar crunchy. Al dente. No debe estar nada de que esté aguado. Miren, esta está buena. Miren. Ya sí está bien. Ya lo voy a apagar. Y miren. La fajita debe de quedar casi caldocita. De lo mismo de su verdura. Para que no se le reseque ya. No tarda mucho. Poquito en poquito. Y veo que la carne esa devoladita. Por lo menos de que es pura macicita. Miren. También aquí hice unos arrocitos para mis hijas. Arroz con mollejitas. Hace un rato. Entonces ya llegó mi esposo del trabajo. Hoy es sábado. Sale mediodía. Así que le vamos a dar fajitas. Miren. Las fajitas así quedaron. Fajitas de pollo. Así acompañados con arroz con mollejitas. Miren. Lista las fajitas. Es un platillo bien rápido y fácil. Siempre y cuando tenga usted carne maciza de pollo, de puerco, de res, de lo que usted quiera. Miren. Aquí está el platillo. Ahora ya le voy a dar de comer a mi esposo. A ver si quiere ya comer de una vez o va a bañar. A ver qué. Bueno. Les pido de aquí Jackson de la Vía Florida porque tengo trabajo. Así que voy a seguirle. Ya nomás les quise enseñar cómo se hace las fajitas rapidito, rapidito. Para que su familia coma rapidito. No necesitan mucho. Bueno. Bye bye. Desde aquí ya está. Me la voy a ir mirando. Sude y sude. Haciendo el que hacer. Es sábado. Bendito Dios. Hay trabajo. Hay que aprovechar. Ok. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.